Con una nutrida asistencia se desarrolló la edición 40 de la Kermes del DIF Michoacán 2015 en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, festejo familiar al que se dieron cita miles de personas provenientes de todo Michoacán. De esta manera queda inaugurada la cuadragésima edición de la Kermes 2015 del sistema DIF Michoacán. En su mensaje inaugural, la presidenta del DIF Estatal, Katherine Ettinger, resaltó que esta Kermes es posible gracias a la solidaridad de los michoacanos y al gran equipo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que junto con los DIF municipales, armaron 220 stands y organizaron actividades para todos los asistentes al evento. Este evento que se ha convertido en una tradición moreliana que todos esperamos el mes de marzo. Quiero agradecer a todos los participantes, pero en particular a las presidentas de los DIF municipales, mis compañeras en esta labor a favor de los michoacanos. Un agradecimiento a los medios, que sin ustedes nadie se enteraría de este evento y esperemos que sea este año muy especial. Al respecto, el gobernador Salvador Jara señaló que esta Kermes, además de representar la solidaridad de los michoacanos, es una oportunidad de mantener viva la tradición de nuestros pueblos, ya que hay stands de los diferentes municipios del estado que presumieron su riqueza gastronómica. Se dijo que se espera una recaudación de dos millones de pesos que se aplicarían específicamente a centros lúdicos temáticos, integrados por juegos especiales para niñas y niños con discapacidad y de los cuales uno de ellos se instalaría en el Parque Benito Juárez. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.